hacer. Y bueno, todo lo que inicia tiene que terminar. Y en las despedidas siempre hay algo que nos rompe por dentro. Todo ciclo tiene un principio y un final. Aún recuerdo como si fuese ayer cuando me instalé en este hermoso municipio de Asturias para realizar las emisiones de Mexicanos por España, tras los meses de confinamiento que acontecieron al verano del año pasado. Aquí, en Beleño, he vivido momentos únicos. He sentido cosas extraordinarias, haciendo cosas irrepetibles. Nunca una ciudad me había arropado de forma más sincera y bondadosa que esta capital de consejo. Nunca me sentí tan importante al entregarme aquello que amo, compartiendo semana a semana hechos de nuestra comunidad y fluir con los vecinos de este hermoso paraíso sintiéndolos como si ellos también fuesen mexicanos. Porque si de algo estoy seguro es que Beleño me ha hecho mejor persona. Me refiero a que gracias a este año comencé a descubrirme y a contactar de otra manera conmigo. Y eso tiene un valor incalculable. No ha habido día en el que no he agradecido el poder encontrarnos en mi camino y conocer mejor esta tierra de mis ancestros. Tratar y convivir con tantas buenas personas que sería imposible mencionarlas a todas en el transcurso de este programa. Esta es, sin lugar a duda, la localidad más importante que he conocido, la más sincera, la más auténtica. Beleño, prometo no olvidarte. Formas parte de mí, de mi historia, de mi vida y de mi persona. En mí hay un trocito de ti y supongo que ahora aquí otro poquito mío. Aunque esta sea una despedida, yo lo considero así. Porque la verdad no quiero despedirme. Porque no quiero hacerlo. Y porque creo que decirte adiós para mí es algo imposible. Seguirás ahí, aquí dentro y de muchas otras formas. ¿Cuánto cariño me llevo? ¿Cuánto cariño me has dado? Las oportunidades solo están cuando salimos a buscarlas. Las personas cambiamos. Y con nosotras nuestras relaciones con el mundo. Esto ocurre aunque deseemos con todas nuestras fuerzas que no sea así. O incluso cuando estamos dispuestos a conformarnos para no pasar por el mal trago de dejar marchar. Algo que queremos necesitar. Gracias, Beleño. Gracias, Ponguetos. Gracias, Asturias. Prometo también que pronto volveré. Así que no diré que esta es la última emisión desde el Corral de Toño. Pues sé que siempre será la penúltima. Muchísimas gracias por tanto cariño, por tanto amor. Y sobre todo, por haberme arropado durante estas 53 emisiones que he podido y he realizado desde este hermoso paraíso. Esto ha sido una pasada, como se dice aquí. Mil, mil, mil gracias. Y la verdad es que voy a cambiar de tema porque se me está aflojando el moco. Esas cosas que no quiere uno que pase, pero me llevo un grato recuerdo de esta tierra.